Bueno, abrimos el Objetivo Salud en este mes, la verdad es que ya teníamos ganas de volvernos a encontrar con los muchachos del Club Fitness Barbastro, centro médico y de entrenamiento, donde aprendemos cosas súper útiles, cosas súper necesarias y muchas que no sabemos. Hoy vamos a hablar de entrenamientos de fuerza y de los tipos de entrenamientos de fuerza que hay. Voy a saludar en primer lugar a Jorge Barón, que está con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenos días, María. Y que me va a ayudar a llevar esta conversación adelante porque él es el que sabe de estas cosas. Pero además voy a presentar a dos entrenadores, nuevos entrenadores del Club, como son Daniel Serena. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Que además, Daniel, creo que también se encarga de cosas de lo que vemos en las redes y demás, ¿no? Sí, 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 nos echa una mano en todo y... Buen fichaje, buen fichaje, claro que sí. Y Gabriel Tripiana, que lo conocéis de sobras. ¿Qué tal, Gabriel? Bien. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, Jorge, ¿en qué consiste el programa de hoy? ¿Qué es lo que vamos a contarles a los oyentes? Bueno, vamos a empezar a cambiar un poquito también los temas para profundizar un poco más en conocimiento, ya no solo de cosas que hagamos dentro del gimnasio o cosas así, sino ya temas más específicos sobre, en este caso, de entrenamiento. Por ejemplo, en el gimnasio se pueden dar muchas disciplinas, pero hay varias, ¿no? Pero hay dos, muy conocidas, como es el culturismo y, por otro lado, el powerlifting, que se pueden dar dentro de un gimnasio y vamos a intentar dar luz a la gente sobre las diferencias que hay entre estas dos categorías de... De entrenamiento, exactamente. Porque son deportes. Claro, para los neofitos como yo es lo mismo esto, claro. Entonces, aquí está la gracia, ¿no? ¿Qué tipos de entrenamiento? ¿Por qué se caracterizan cada uno de estos entrenamientos? ¿Por dónde empezamos, Jorge? Pues a ver, bueno, tenemos aquí lo primero a Dani, que tiene un perfil más específico sobre el culturismo, sobre la hipertrofia. Y tenemos a Trippi, que es el entrenador de powerlifting, preparaciones y demás. Entonces, vamos a darle un poco paso a cada uno y lo primero que van a hacer es dar los objetivos, por ejemplo, del powerlifting. En este caso, Gaby, que diga qué objetivos se tienen en el powerlifting y luego Dani que nos diga qué objetivos hay en el culturismo para que la gente entienda cuando vaya al gimnasio a qué se quiere dedicar, ¿no? Porque están todos haciendo lo mismo, entre comillas, porque hay diferencias como vamos a ver. Desde mis ojos, efectivamente, todos están haciendo lo mismo, ¿vale? A un tipo de gente le puede motivar una cosa y a otro tipo de gente le puede motivar otra, siendo que ambas cosas entrenan en el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, que empiece Trippi diciendo el objetivo de un powerlifter, ¿cuál es? Bueno, primero, ¿powerlifting qué significa? Levantamiento de potencia. Venga, perfecto. Vamos allá. Bueno, este deporte consta un poco, o esta modalidad, de levantar el máximo peso posible en los tres básicos por excelencia, que son la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Se suman estos tres levantamientos y te da un total, que es el total de competición. Vale. La puntuación, vamos a decir. La puntuación, vale, perfecto. Vale. Y en el caso del entrenamiento de culturismo, que nos explique Dani, cómo va esto, ¿no? Cómo va este entrenamiento de futbolismo. ¿Qué objetivos tiene un culturismo? Claro, qué objetivos, va. Es un poco diferente en relación con el powerlifting. Sí que en ambas disciplinas se mueven cargas, como hemos dicho, pero en el caso del powerlifting, pues, buscan mover una carga de un determinado punto a otro y en nuestro caso buscamos desarrollar el máximo posible de masa muscular, ¿vale? Entonces, es un objetivo más estético, que no solo de fuerza, aunque también entrenemos, pues, de una manera similar. Claro. Pero son como intercambiables, ¿no? No intercambiables, pero, quiero decir, las dos se necesitan para las dos. Coexisten. Eso es. Coexisten, ¿no? Vale. Por eso es algo importante que yo creo que la gente tiene que diferenciar y conocer lo que se hace aquí, ¿no? Vale. Porque, entonces, en un gimnasio, como dice Trippi, pues, bueno, hay gente que su objetivo primordial va a ser siempre levantar mucho peso en esos tres levantamientos en concreto, no le va a importar tanto su estética, no va a cuidar tanto, a lo mejor, su dieta, ¿no? Y luego está la otra rama del culturismo, que sí que… O más integral, quizás, ¿no? Ahí sí que estamos buscando una visión perfecta, digamos, de los músculos, una simetría, un volumen, en fin, está… Los jueces, digamos, en las competiciones están valorando esto, no están valorando si esa persona levanta más o menos peso, ¿no? Está levantando, está juzgando otro tipo de cosas, ¿no? No tanto si es fuerte, como si es bonito siendo fuerte, ¿no? Al fin y al cabo es algo más subjetivo, porque en el culturismo te van a juzgar por un aspecto físico y no por un valor objetivo como puede ser una carga que has movido. Vale. Digamos que en el powerlifting, Trippi va a levantar una carga y esa va a ser su marca. Claro, al fin y al cabo, en el culturismo tú estás en una tarima con varios competidores y cada uno tiene, pues, su punto de sequedad, su simetría y va a ser todo… ¿Cómo me lo voy a pasar yo con esto? Punto de sequedad, simetría… Dame, dame… Seguedad es el nivel de grasa que puedes presentar en el escenario. Vale. Tienes que ir con un porcentaje muy bajo de grasa y, pues, llenar ese día, pues, lo más seco que se dice, en comillas, ¿vale? Vale. Pues, a ese escenario, ¿no? Para lucir los músculos de la mejor manera posible. Vale. Vale. Además, ¿tú tienes algún tipo de experiencia ya en…? Sí, bueno, yo tengo experiencia dando cera… ¿Dando cera, eh? ¿Dando cera, eh? Porque con Cristian en el anterior gimnasio, cuando se estaba preparando para, no recuerdo qué competición… Pero, bueno, yo me quedé en la parte guay, ¿eh? Quiero decir, yo me quedé en la parte, vamos a decir, de tocar un cuerpo bonito. Eso es… Ahora que nos vamos a engañar no está mal, ¿eh? Sí que es cierto, pues, eso, que al final son muy similares en la hora de entrenar y, de hecho, pues, como ponemos aquí, pues, tiene que haber mucha dedicación al entrenamiento, tiene que haber una buena perseverancia, tiene que ser una persona disciplinada en ambos casos, tienen que cuidar, en algún aspecto, la dieta, aunque ahora podemos hablar un poquito de eso, las diferencias que hay, pero tienen que tener muy bien cuadrados los descansos, etcétera. Entonces, por ejemplo, por poder seguir con alguna cosa, vamos a hablar de la dieta, ¿no? Venga, perfecto, sí. Y las diferencias que podría haber, por ejemplo, bueno, Trippi, que entrena, levanta cargas, que cuidados tiene… Trippi, que ahora está, vamos, que se ha quedado estupendo, vamos a ver. Bueno, queda un poquito. No lo ven, pero vamos. Hay que meterse un poquito en la zona, ¿no? Claro. Nos puede contar, por ejemplo, con lo que acaba de decir ahora de la zona y demás, ¿qué objetivos tiene el powerlifter con la dieta? Vale. Pues esto es muy fácil, o sea, nosotros nos alimentamos para rendir, pero también tenemos que estar bien, tenemos que estar dentro de unos porcentajes grasos saludables. Entre un 15 y un 20, incluso a veces un 25% de grasa, pero a partir de un 20 ya empieza a haber complicaciones. Se puede haber incluso una aromatización de la testosterona, ¿no? ¿Una qué? Aromatización de la testosterona. ¿Que huele? No, no. Que ha un poquito de estrógeno, que estés más gordito, que cuelgues un poco más. Vale. Entonces, bueno, a nivel de rendimiento tampoco ayuda mucho. Claro. Esto hay que pautarlo con los entrenadores, hay que hablarlo bien. A mí la sensación que me da Jorge, sin saber y sin profundizar demasiado en el asunto, es que en el caso de Trippi el powerlifting es siempre, no lo sé, corrígeme, siempre intentar levantar cada vez más peso, más peso. Y en el caso de Dani me da la sensación de que no siempre tienes que levantar más peso, más peso, más peso. No lo sé. A ver. Pues no. Sí. Vale, vale, vale. O sea, sí que tienes que intentar cada vez más peso, pero sobre todo se diferencia en la programación del entrenamiento, en la selección de los ejercicios que yo hago, en la manera en la que ejecutamos los ejercicios, porque por ejemplo en el powerlifting se van a centrar mucho más en esos movimientos básicos y yo voy a tratar todos los ejercicios por igual, por mucho que uno sea más demandante o multiarticulares que involucren más estructuras musculares o más sencillos. Entonces, como que no diferenciamos entre, vale, este es el importante y este ya no, sino que aquí tienes que esculpir un cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, por mucho que un peso muerto sea muy demandante, tienes que tratarlo de igual manera, salvando las diferencias que, por ejemplo, unas extensiones de cuádeces, que va a ser mucho más sencillo. Vale. Sí, pero bueno, levantar peso tienen que levantar cada vez más porque si no, no habría desarrollo muscular. Claro. Entonces, los principios de entrenamiento se tienen que cumplir igual en las dos disciplinas. Sí, eso es. Pero bueno, llevando lo de la dieta, por ejemplo, probablemente un culturista tenga que ser muchísimo más preciso a la hora de contar calorías, contar macros, como proteínas, grasas y demás, porque como ha dicho Dani antes, en la tarima tú tienes que tener un porcentaje de grasa ínfimo para que se te vean muy bien los músculos, ¿no? A lo mejor eso es un problema que un powerlifting no tiene porque simplemente con entrar dentro del peso de la categoría, pues es suficiente porque no le van a juzgar por ese porcentaje de grasa. No te van a juzgar, pero te da un rendimiento estar en una zona óptima. No sé si has llegado a contar el tema de la dieta tú entero. Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos en normocalórica por lo general para un mantenimiento del cuerpo, para un mantenimiento de la masa y en ciertas ocasiones un poquito en un ligero superávit. Comer un poquito más para ir más feliz, a entrenar. Más fuerte. Sí, más feliz nunca me conozco. Más sensaciones. Y si te pasas, pues, hay que hacer una dieta, un recorte de calorías y te tienes que meter en la categoría. Bien. Subir los pasos, tal, tal. Y en tu caso, ¿cómo es el tema de la dieta? En nuestro caso, sobre todo, hay varias etapas. La etapa de, digamos, dónde vas a mejorar, que eso es la etapa de volumen, de superávit, donde vas a estar la mayoría del tiempo comiendo, pues, más de lo que gastas. Es decir, estás ingeriendo más calorías de las que consumes y, obviamente, ahí el peso es cuando va a subir, pero, claro, también vas a estar generando masa muscular. ¿Qué ocurre? Es la etapa en la que estás más alejado de la competición. Tu porcentaje de grasa no es del todo bajo, pero es cuando más fuerte estás y cuando más rindes en el gimnasio, que, al fin y al cabo, es el momento donde te vas a colocar en el punto decisivo para decir, lo que estoy trabajando ahora es lo que luego voy a presentar en el escenario, aunque en ese momento no lo veas. Claro. Y luego ya, pues, cuando terminas la etapa de superávit, te planteas una preparación, que se denomina así, y es cuando empiezas a recortar comida y, poquito a poco, ir bajando el peso hasta que llegas a porcentajes grasos muy bajos, que es cuando ya tienes que ajustar las fechas para llegar. Entiendo que las etapas son siempre así, ¿no? O sea, primero, ganar peso para ir más cómodo, hacer los entrenamientos y tal, para después pasar un hambre del horror. Bueno. Venga, dilo, dilo. Yo recuerdo lo de Cristian, que es el único ejemplo que tengo así, y Cristian, pasaba un hambre del horror. Hambre como tal, o sea, sí que puede que haber momentos que pases hambre, pero si has hecho las cosas bien en volumen, no tienes por qué pasarlo mal del todo hasta las últimas semanas, dos, tres semanas, que sí que ya estás bajo mínimos, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo es más el tema del cansancio. Sí que notas mucho cansancio porque, claro, tu cuerpo está en modo de ahorro de energía y tú lo estás forzando a hacer cardio, a entrenar fuerte y a cumplir con X cantidad de pasos y, claro, eso lo estás consumiendo de lo que no estás comiendo para que tu cuerpo oxide esas grasas. Siempre decimos que al principio es mejor aumentar el gasto energético que dejar de comer. O sea, que hay un proceso en el que intentamos meter todo el ejercicio posible, todo el gasto calórico posible antes de ir recortar las calorías, que es lo último que se tiene que hacer. Y sí, lo que me ha dicho Dani, si lo haces bien en volumen y tú consigues una masa muscular buena y un gasto energético muy alto, luego cuando haces los recortes de calorías no son tan acusados al cuerpo, porque, lógicamente, no es lo mismo perder peso con 2.500 calorías o con 2.000 que perderlas con 1.000 o con 900, que podría hacer, pues, en el caso de muchas mujeres o muchas chicas, por ejemplo, que no tienen un gasto energético alto y que quieren perder peso. Es que si te quito 500 calorías de tu dieta, y lo hemos hablado muchas veces, es tan poca comida... Claro, es que no llegas. No llegas a vitaminas, no llegas... Hay déficit de nutrientes por todos los sitios y, en fin, pueden llegar a perder la regla. Hemos hecho pérdidas de más alta. Aquí hablamos a tema de nivel competitivo. Esto no hay que extrapolarlo al común de la población que simplemente quiere perder peso. O sea, nosotros perdemos peso al final de manera extrema, por decirlo de alguna manera, y tampoco es un... Esa etapa no es el proceso de lo más saludable posible, ¿sabes? Porque lo mismo que ha dicho Trippi, que hay que mantenerse unos rangos saludables, sobre todo para tema de salud y rendimiento, cuando pasas por debajo tampoco es saludable. O sea, más definido no quiere decir más salud. Siempre tenemos ese rango, pues, en otro punto, que no es el de competición, ni a nivel de fuerza, ni a nivel de culturismo. ¿Ambos dos competís? No, yo todavía no. ¿Tú todavía no? Yo estoy preparándome para ello en octubre del año que viene, es cuando voy a hacer la primera competición, pero ahora mismo estoy en etapa de superávit, mejora, como hemos dicho antes, y comenzaré la preparación el, si no recuerdo mal, el 1 de abril del año que viene, hasta octubre. Entonces, estaré, pues, en esa etapa que hemos dicho, de poquito a poco ir bajando de peso hasta el octubre llegar lo más definido posible. O sea, hay épocas cuando no te podremos hablar, ¿no? Porque... Claro, es que al final son épocas muy largas, por eso hemos dicho que hace falta mucha disciplina, mucha dedicación, y está hablando de que va a competir el año que viene y lleva ya tiempo. Obrero de este año. Claro. Entonces, claro, eso es lo que la gente tiene que entender. Y luego... Que es un proceso largo. Que muchas veces no se diferencia entre lo que consigues de manera final, como puede ser el físico que puede sacar Dani dentro de un año, al proceso que ha tenido que llevar para conseguirlo. Entonces, la gente tiene que valorar sus metas y sus objetivos de manera realista, porque cuando ven a un culturista en plena fase de preparación última, con ese tono y ese punto, eso es lo que la gente quiere, quiere estar así. Yo quiero estar así, ¿no? Yo quiero estar así, jo, pues anda que no te queda... Claro, claro. Te queda sufrir, te queda disciplina, te queda poner la cabeza en orden, porque la cabeza también traiciona mucho. La cabeza manda. Claro, la cabeza manda. En consulta yo tengo estas deliberaciones con la gente muchas veces, porque, claro, vienen con una idea idealizada de lo que se consigue en el gimnasio, pero no saben el camino que hay que recorrer ni el tiempo que necesita para hacerlo. Entonces, claro, tienes... Oye, o cambias un poco tus perspectivas hacia lo que quieres conseguir, o prepárate para lo que tienes que hacer. ¿Qué es todo esto? ¿Estás dispuesto a seguir ese camino? Sí, ¿no? Bueno, pues ya cada uno, pero por lo menos lo dices. Efectivamente, y después cada uno tiene lo que decías, hay que ser realista y bajarle los objetivos en la medida en lo que tú los vayas a poder conseguir, porque a lo mejor uno que empieza, pues quiere estar como Dani o quiere estar como Trippi. Pero en cuatro días no vas a levantar 200 kilos en sentadilla, ¿no? Es lo tuyo, ¿no? Cuánto proceso lleva a eso. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Esto cómo va? ¿Cuánto levantas? Entrando. La verdad que en la competición. No, 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 no. Diálogo entre amigos. Él hace unas cosas, yo hago otras. O sea, yo también, por ejemplo, puedo incorporar movimientos muy similares a los suyos. Por ejemplo, yo hago peso muerto, pero lo enfoco de una manera diferente. No enfoco el peso muerto simplemente de la manera de que tengo que levantar esta carga del suelo, sino que tengo que levantar esta carga lo más controlada posible, reclutando el mayor número de fibras posibles para generar un máximo estímulo a mi estructura y que mi cuerpo se vea obligado cada vez a mejorar. Por eso lo que te he comentado también antes de que cada vez tenemos que buscar levantar más. Porque si siempre estamos en la zona de confort, nuestro cuerpo no se va a ver obligado, o sea, no va a evolucionar a nivel de masa muscular porque siempre va a estar cómodo. Por eso en cada entrenamiento buscamos hacer también una repetición más, meter un kilo o veinticinco más por lado en la barra y poquito a poco, yendo aumentando también las cargas. Yo creo que os veo entrenar en las stories y en los vídeos y tal. Y cuando, venga, una, por ejemplo, una vez que estaba entrenando con él. Que digo, para que este le esté diciendo, venga, una más, una más, debe estar Jorge, vamos. Reventado. Igual se, claro. Reventando ahí. Pero esas son las cosas que a lo mejor la gente de fuera, lo que hablamos, pues no ve. No ve la intensidad que hay que conseguir entrenando, o no ve el descanso que tienes que tener, o no ve el cuidado que tienes que tener con la dieta. Y luego al final, pues lo que dice Dani, hay muchos aspectos que son diferentes en los dos. Por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto son... Eso me ha resultado súper curioso. Claro, porque a nosotros nos enseñé a hacer una sentadilla, la sentadilla que me ha enseñado a mí a hacer Jorge. Pero me ha gustado mucho lo que has explicado tú, porque efectivamente tú tienes que levantarte o tienes que hacerla para que... Tú no piensas en eso, tú no piensas en que tienes que mostrar una espalda de una manera o tal, el sí. Y incluso la forma de levantarla tiene que ser distinta, ¿no? Sí, puede ser similar pero diferente. Diferentes patrones, diferentes maneras de mover. Eso es. Es pensamiento a la hora de... Por ejemplo, una sentadilla por un culturista puede estar enfocada a trabajar el cuádriceps porque quiere desarrollarlo y está trabajando de una manera, con una posición específica para que vaya al máximo estímulo a los cuádriceps. Sin embargo, por ejemplo, Tripiro dirá que ellos, por ejemplo, hacen sentadilla con barra baja para... Para movilizar más carga y que sea más dominante de cadena posterior, poder mover más peso. Claro, porque el glúteo tiene más fuerza que el cuádriceps. Entonces, modifican el... El ángulo de movimiento y movilizas más carga. Los pies, las caderas, en fin, todo ese tipo de... Es un mismo ejercicio pero muy diferente. Sin fin de detalles. ¿Cómo planteáis los entrenamientos tú y tú? Con la gente a la que entrenas. Bueno, yo quiero decir, por ejemplo, lo que has dicho antes, que nosotros estamos siempre pensando en levantar más y más y más. Sí y no. Vale. Pasamos por diferentes fases, por eso te digo que... Espera, te vuelvo a reconducir. Venga, dale. Estaba diciendo, eso que decías tú de levantar más y más y más peso... Ahí te has quedado. Sí, esto que decías tú de levantar más y más peso, en cierta parte sí y no. Vale. Porque nosotros también pasamos otras épocas que no son competitivas o enfocadas a sacar los máximos, trabajando otros patrones de repeticiones, otras habilidades o cualidades que necesitamos como deportistas. En este caso, por eso te digo que está un poco hermanado también con el bodybuilding, porque trabajamos todos los rangos de repeticiones. Nosotros tenemos que tener una masa muscular fuerte para poder levantar. Nuestra masa muscular es el motor del coche. Si tú tienes un motor con muchos caballos, vas a correr más. Pues aquí es lo mismo. Luego trabajamos también cualidades técnicas, cómo ejecutar los movimientos de competición en diferentes tiempos de la preparación. También diferentes rangos de repeticiones, acumular mucho volumen. Cuanto más tonelaje puedes mover, más fuerte eres. Y luego tenemos que exponerlo a esas unidades entre tres a uno repeticiones, que digamos que aquí se ve todo el proceso realizado de toda esta armadura corporal que hemos ganado, todo este volumen, y se expone la fuerza máxima en esas repeticiones, todo ese trabajo. Sí, porque ellos van a una repetición, ¿no? Vamos a una. No sé si nos lo hemos dicho. Ah, no, es que la última pregunta es lo que decís, de tres a una. Sí, nosotros vamos a una repetición e intentamos levantar lo máximo posible. Y esto no es posible si no tienes un cuerpo fuerte y has acumulado un buen volumen de trabajo. Y si no has hecho muchas repeticiones antes. Sí, si no has hecho muchas repeticiones antes. Claro, lo guay sería venir aquí, venga, 200 kilos ya. Vale. Bueno, si te funciona bien ese rango de repeticiones, pues podemos programar ese rango de repeticiones, pero tienes que tener una masa. Vale. Una masa muscular. Vale. Él me hablaba, me hablaba Danía antes de cuál es su objetivo de competición de cara a octubre del año que viene. Tú, que me decías que ibas a competir también. Sí. ¿Qué has pensado? A mí me gustaría competir, pero esto lo tengo que hablar con mi coach, porque he pasado dos años que he estado con una lesión. Vale. Y poco a poco ya se verá, el rendimiento verá un chico de Andalucía del equipo de RV String, Borja Fajardo, un crack. Vale. Estupendo. Estábamos hablando, sí, continúa tú poniendo. Sí, bueno, estábamos hablando un poco de la dieta, pero otro tema a lo mejor que puede diferenciar un poco es el cardio, ¿no? O cómo enfoca cada uno el trabajo aeróbico, porque al final la gente ve que estamos levantando pesas o, bueno, solo se hace eso. Entonces, quiero que expongan un poco lo importante en cada disciplina, que puede ser o no, el ejercicio cardiovascular, para qué se utiliza, para qué no, frecuencias que se meten de esto, épocas, temporadas, en fin. Bueno, ya empiezo yo. Nosotros tenemos diferentes temporadas, tenemos dos en gran bloque, que sería un off-season y la etapa competitiva, un off-season es fuera de temporada, donde se habla con el entrenador, ¿qué vamos a hacer? Pues mejorar patrón técnico, ganar masa muscular, también es una buena época para meter cardio, empezar a meter pasos y no estar gordo ni pasado, y mantenerte en un porcentaje saludable. Sé de lo que hablo, por experiencia. Te entiendo, te entiendo, bien. Claro, hay que estar en una zona, como ya he dicho, saludable. Nosotros empleamos el cardio para estar siempre en esta zona, te pasas, metes más pasos. Por lo general, intentamos... Entiendo que pasos, ¿es un genérico para muchas cosas o no? Para andar, o sea, son pasos de caminar. Empleamos un cardio ligero, que se llama un NIT, y es ir a andar, hacer pasos, y luego pues se va a hacer... ¿Eso es suficiente? ¿Es suficiente cardio? Bueno, tienes que meterte caña, y si estás, pues los 10.000 pasos de normal que tienes que tener para estar saludable, y yo meto 10.000 más. Insisto, solo... Porque estás en definitiva. Porque estoy limpiándome. Vale, pero insisto, solamente con eso, ¿vale? En vuestra parte de entrenamiento, la parte del cardio, solamente con los pasos... Si estás muy pasado a veces, pues hay que meter entrenamientos cortitos de alta intensidad, pues saltar a la comba, nadar, pero esto tiene que estar un poco programado para que no te afecte luego al rendimiento del gimnasio. Estamos hablando que a nivel de sustrato energético, hemos hablado muchas veces que en bajas intensidades el sustrato energético predominante van a ser las grasas, porque el cuerpo tiene tiempo de captar oxígeno y de poderlas oxidar, pero cuenta que cuando se entrenan las pesas, es una situación completamente anaeróbica, donde los hidratos de carbono son principales y predominantes. Entonces, si se utiliza el cardio de manera más intensa, vamos a vaciar de alguna manera esos hidratos de carbono, que luego nos pueden mermar a lo mejor el rendimiento... El rendimiento a la hora de levantar. A la hora de levantar. De verdad nos importa. Eso es. Me parece tan increíble que esté todo tan medido, o sea, que sea todo tan... Bueno... Parece que no, pero está súper medido todo, ¿no? Hombre, es que esto al final, sí. Súper probado. Estar controladas. Pues que esto es ciencia al final también. Sí, sí. Y la gente, eso es un problema de los que nos encontramos día a día cuando gente viene a la recepción, al gimnasio y dice, no, que yo me pongo aquí un rato en la sala y en la bicicleta y... Hostia, no, que tengo que perder peso. Me voy a poner la bicicleta y ya... Tira, tira. Luego, máquinas. Cuando llegues a la casa de la ciudad... Increíble, increíble. Sí, a ver, yo... Máquinas no. Me pongo muy grande. Claro, sí, efectivamente. Es verdad. Es el boss, está muy grande, ¿no? Repetimos, Jorge, lo que decíamos en los primeros programas, ¿te acuerdas? O lo que te decía yo al principio a ti cuando empezábamos a entrenar. Es que yo no quiero... Es que no me quiero poner... Anda, que... Pues no tienes tú que pedalear. Lo que queremos fuerte no cuesta. Me decía, tú, ¿sabes lo que le cuesta a esta gente sacar un centímetro mental? Madre mía. Claro. O meter dos kilos más a la barra a veces. Pero es el completo desconocimiento del tema. Cuando la gente viene por un objetivo y a veces se te hace tan cuesta arriba el decir, ¿cómo afronto yo a esta persona para reconducirla a todo esto que estamos hablando? Que al final todo esto que estamos hablando también tiene ese objetivo de dar luz, conocimiento, a que la gente sepa lo que hay y lo que puede conseguir y lo que no. Nosotros lo vemos muy obvio igual porque llevamos bastante tiempo haciéndolo. Lo es interiorizado completamente. Lo tenemos muy interiorizado, pero una vez que contactas con alguien que se quiere poner en tus manos, pues hay que educarlo un poco. Nosotros a veces también cometemos errores. Bueno, y ya, si quiere, lo primero, y ya es buena señal, que se quiera poner en tus manos. Eso. Eso. Porque para eso ya hay un paso importante. ¿Qué resistente es la gente a tener coach, vamos a decir? Sí, pero bueno, yo tengo entrenador. Yo también. Todos tenemos entrenador. La mejor decisión que toma en mi vida. Claro. Tener a alguien que me... Hombre, yo desde luego si no hubiera sido por Jorge, yo no estaría aquí. Quiero decir, es que vamos, es que eso es así. Creo que eso debe ser el desconocimiento que hemos estado hablando ahora. Que la gente no está metida en este mundo, sabe o intuye por conocidos o lo que sea, que el que va al gimnasio está bien, está en su peso, se ve más o menos bonito, lo que sea. Pero de ahí a que, joder, sé que necesito un asesoramiento que me explique. ¿Por dónde empezamos, no? Claro, claro. ¿Por dónde empezamos, no? ¿Por qué se desespera? ¿Por qué se desespera? Hello. Cuenta, Flavio. Creo que otra parte importante también es que se ve mucho que alguien contrata a un entrenador y luego no se fía de lo que... O sea, hay cosas que preguntan, no, pero seguro, o le preguntan a otra persona. O como a los médicos, he mirado por internet. Sí. Entonces, en el momento que contrates a alguien, tienes que estar seguro de que vas a poder confiar en esa persona, ¿no? O sea, no es algo tampoco que tengas que hacer a lo loco. Investiga quién puede trabajar mejor contigo y no. Y luego confía sobre todo en el plan. Claro, claro. Bueno, y después también que tengas algo en común con esa persona, porque muchas veces puedes ser un buen entrenador, pero por lo que sea, bueno, a mí nunca me ha pasado. No me ha pasado con nadie de aquí, ¿no? Pero por lo que sea, pues no tienes feeling. No tienes feeling, sí. O yo qué sé. O bueno, pues eres un rebotado, como dices tú. Estás todo el rato despotricando de todo lo que te dice el entrenador, hombre. Pues no te lo dice para jolobarte la vida. No, hombre, pero lo que dices es como hay muchos niveles y muchas... Igual que hay muchos médicos y hay muchos dentistas y hay muchas... Y al final cada uno, bueno, pues sabe más o sabe menos, pero lo importante es el dejarse asesorar. Y bueno, ese trabajo primero de investigar quién te va a llevar, pues cómo trabajan aquí y demás. Bueno, pues entiendo que es complicado, pero se tiene que hacer. Bueno, hay que hacer didáctica de todo esto y es normal también que la gente que nunca se ha enfrentado a este tipo de... O que nunca se ha enfrentado a estar en un gimnasio y a entrenar, pues venga con miedo, sobre todo venga con desconocimiento. Sí. Bueno, aquí lo que sabemos es que hay gente preparada, quiere decir, gente que... Sí, lo está estudiando mucho esto, de verdad, ¿no? Sí, 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 pero es que hay perfiles que están bien, que no saben nada, saben que necesitan asesoramiento y se ponen en tus manos y ya está de puta madre. Pero, claro, hay gente que viene con unas ideas preconcebidas o con cosas que se hacían antaño que ya se han desechado completamente porque se ha demostrado que eso ya no funciona o que no es así. Por ejemplo. Pues bueno, por eso, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, creo que estamos hablando, ¿no?, de la competencia. Esto es genial, es como evolucionan. Estamos hablando de culturismo, con Dani, en el que vamos a enseñar los músculos y cualquier modelo fitness que puedes encontrar en internet o lo que lleva a la cabeza la gente que quiere conseguir. No para competir en culturismo y a lo mejor no semejante cuerpo o tan grande, ¿no?, pero al final quieren esa sequedad y ese bajo porcentaje de grasa y estar bien. Tener esos brazos o tener esos pectorales o tener esos glúteos muchas veces, ¿no? Eso es un poco lo que se persigue o lo que viene la gente. Y después yo creo que también ha hecho, bueno, no lo sé esto, pero igual también ha hecho mucho daño determinados gimnasios o determinadas instalaciones donde vas a ir un poco por libre y todo vale. Que eso está muy bien también, pero no es lo más aconsejable, ¿no? No es lo más aconsejable, que es lo que estamos comentando, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando te adentras en este mundillo, uno de los mejores consejos que me hubiera gustado que me dieran es saber bien en quién fijarme. Porque muchas personas empiezan y se fijan, pues, el primero que tienen al lado o en redes sociales el que tiene más seguidores. Y no quiere decir que sea la persona que más sepa o que mejor. O que lo esté haciendo mejor, claro, que lo esté haciendo mejor. Entonces yo al principio, pues, como todos o como la mayoría, cometí el error de caer en entrenadores, de que, pues, no, bueno, no me funcionaron o al fin y al cabo me fijaba en cosas que no tendría que haberme fijado, como el número de seguidores, ¿sabes? Y darte cuenta, ¿sabes? Claro, cuando empiezas, pues, desconoces todo, ¿no? Entonces, por eso de que... O sea, tú entraste súper virgen en este mundo. Claro, claro, yo entré, pues, como a... Bueno, pues, como todos, de alguna manera. Nosotros no teníamos ni Instagram, ni YouTube, ni nada cuando empezamos. O sea, era la época mega underground del culturismo. Sí, 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 sí. Hombre, aquí hay varias canetas. Claro. Molaba, molaba, eso sí. Sí, ibas haciendo y había de todo, y tenías la suerte de pillar a uno que sabía lo que hacía, pues, bueno, tenías cierta evolución. Y si no, pues, ahí te quedas. Ahí está, ahí está la evolución. Yo me he quedado con la curiosidad de cosas que se hacían y no se hacen ahora, por ejemplo. ¿Que se hacían cómo? Antes has dicho, había formas de entrenar, que ahora se ha demostrado. No, bueno, pues eso que... Pues yo que sé, para... Para definir, por ejemplo, antes decías, no, no bebas agua, no, solo come verdura y pescado o tilapia y merluza todo el día. Eso no es... Y hidratos, no, un montón de mitos. Hidratos de carbono que a partir de las 6 de la tarde no se podía comer. Que vienes a tanás por la noche. O tengo que hacer cardio porque quiero perder peso. Y estamos hablando de que un culturista que es lo que quieren conseguir, ¿no? Está entrenando a muerte pesas para conseguir el físico. Y el cardio es un poco secundario. También os digo que yo el otro día recordaba con un amigo que hasta hace no mucho las agujetas era azúcar cristalizada en los músculos. ¡Holy! No, ¿tú no recuerdas eso? No. Yo recuerdo de pequeño cuando tenía agujetas y me acuerdo de que te veo un mes que pasó de agua con azúcar. Pero te lo explicaban diciendo que lo que pasaba era que el azúcar se cristalizaba o no sé qué. Y yo me quedo, yo claro, ahora digo, pero bueno, y eso, ¿quién daba veracidad a eso, no? Si no había curioso. Pero sí que es verdad que se va a cambiar. La ciencia. Sí, pues eso, que hay diferencias y al final, pues si acabas en un sitio donde más o menos estás actualizado y sabes por dónde va la gente, pues entiendo que lo que va a conseguir esa persona pues va a ser mejor que si vas por libre por ahí a hacer lo que te da la gana. Al final te aburres, ¿no? Hablando de los entrenamientos y de los entrenados, que de la gente a la que entrenáis, yo no sé si vosotros estaréis entrenando a alguien que esté empezando de cero, por ejemplo. No, ¿no? Sí, yo sí. Sí, sí. Vale. En ese caso, ¿cómo empiezas a trabajar con una persona que empieza de cero? Primero hacer una educación de lo que influye en el deporte, en este deporte y cómo se lo tiene que tomar. Un poco de psicología. Un poco de psicología, explicarle que es un proceso a largo plazo, largo plazista, que tiene que disfrutar mucho el proceso, que pasan muchas cosas, que tenemos que tener unas buenas horas de sueño, una buena gestión del estrés, muy importante porque esto influye mucho, la griura con la que tú te pones debajo de la barra con mucho peso. Vale. También me hablas por experiencia, ¿verdad? Muy importante. Meterte debajo de una barra estresado es horroroso. Ya te estresas suficiente. Sí, ya te estresas suficiente el tener una mortera y dices, buah, a las 7 de la mañana. Digo, ¿qué hago aquí? 200 kilos de barra. 200 kilos. Me voy a tomar 4 cafés más. Madre mía, madre mía. Bueno, eso. La gestión del estrés, llevar una alimentación a ser posible. Yo recomiendo llevar a un nutricionista, no tocártelo tú. Todos hemos empezado tocándolo nosotros y bueno, pues a veces hay problemas si no lo haces bien. Claro, tirando también de internet o de algún amigo que me haya dicho que tal. Eso es. Esto pasa como con la medicina, es decir, que la receta que te vale a ti no le vale a ti. Claro, es que esto requiere, aunque todos estemos haciendo lo mismo ahí, el grado de individualización que necesita cada persona es muy alto y lo pueden decir ellos cuando se está preparando gente o ellos mismos para competir. Pues las dosis de número de ejercicios, de tonelajes que estás moviendo, de frecuencia con la que entrenas cada día. Hay un montón de factores que diferencian a la gente, claro, lo mismo uno que duerme bien a uno que está durmiendo mal. Eso es, no es lo mismo un chaval que es estudiante o uno que tiene 35 años y va a una fábrica o está sentado en un ordenador. Cada uno tiene un perfil y tienes que adaptar a él. Pero da igual, si empiezan de cero, los tienes que educar un poco en esto, hacer unos primeros bloques en los que les enseñes los patrones de movimiento bien, a que los interioricen. El primer día no le vas a poner, venga, Fagal, tira, toma aquí. A ver si vales. Buenos años, buenos años. Si sabes salir de ahí, ven a hablar conmigo después. Tira, tira, tú aprieta y ya estarás un hombre. Pues eso, pues no, eso no se hace. Lo hubiéramos pillado, no. Eso no se hace. Entonces solo salían los que lo mejoren. Claro, los que tenían inteligencia deportiva, a lo mejor, ¿no? Bueno, inteligencia impulsada. O pasión, bueno. O a lo mejor gente que conoce muy bien el cuerpo y sabe muy bien cómo moverlo, ¿no? Pues eso no, el primer día no los revientas y hacer series de uno, ¿no? Les enseñas bien el patrón, que lo interioricen, les explicas lo que hay y poco a poco, y que vayan disfrutando del proceso. Eres muy duro. ¿Eres muy duro con tus entrenados? No, soy comunicativo. Vale, venga. Dani, cuéntame. A ver, una cosa voy a decir. Si se me fuman entrenamientos o cosas así, o me reviran o me chulean, pues... Hombre, yo, tío, que no voy a perder mi tiempo. Ven al 10, pues efectivamente. Claro, claro, claro. Es una cuestión de respeto. Eso es. Pero con eso y con todo, que fisco, igual que si te dan clase de lo que sea, pues no ir a una clase sin avisar o... Dani, ¿y tu caso? Pues, lo primero de todo, cuando viene alguien que no ha entrenado en un gimnasio nunca, es enseñar sobre todo la técnica, ¿vale? Porque le considero que es una de las partes fundamentales a la hora de entrenar, y sobre todo en mi ámbito del culturismo. Porque sin una buena técnica, no vas a conseguir dar un buen estímulo, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, buscamos generar el máximo estímulo para generar los máximos resultados. Si tú no tienes una buena técnica, por mucho que entrenes mucho o creas que levantas mucho, si no lo levantas bien, no vas a tener resultado. Entonces, yo empezaría siempre por la técnica, hacerle también, me gusta mucho explicar, o sea, el plan que le he mandado, el porqué de cada cosa, el porqué de tanta comida, el porqué de este ejercicio, el porqué de este orden, y cuando ya ve que está todo pensado, estructurado, pues, pasará al siguiente paso, ¿no? Claro, porque en el culturismo, además, como he dicho, en los ejercicios, se utilizan muchísimas más variantes, porque lo que interesa no es desarrollar el músculo en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, se ha visto que hay... Y no en su gusto, en su gusto esplendor. Y entonces, claro, tienes que saber este ejercicio, en qué parte del músculo está incidiendo, para hacer una combinación correcta, para que tu desarrollo muscular sea simétrico, sea bonito, y no te dejes partes rezagadas, ¿no? No pasa lo mismo con el powerlifting, donde por técnica y por repetición, también hay un factor muy importante a la hora de levantar más carga, ¿no? Porque si tú repites una cosa muchas veces... Se asimila, al final. Es curioso, si quieres, se crea adherencia, ¿no? Se crea una adherencia. Explicadme el concepto de hipertrofia. Venga, Dani. Dani, va. Tírale. Pues, al fin y al cabo, la hipertrofia es lo que necesitas generar para garantizar ese estímulo al músculo, ¿no? O sea, tú tienes que entrenar y, mediante el entrenamiento, dar un estímulo y, después, mediante la nutrición, compensar el daño que has generado para que se haga grandes músculos. Y con el descanso, también. Para que se haga grandes músculos. Hipertrofiar es que se haga grande algo. Vale, vale, vale. Hipertrofia muscular, hacemos referencia al engrosamiento del músculo, que está muy relacionado con la fuerza, pero que muchas veces hay cierta separación, ¿no? Porque la fuerza también es mucho del sistema nervioso, es mucho neuromuscular. Entonces, hay personas que puedes ver tú que son muy delgaditas, que levantan muchas cargas, ¿no? Claro. Eso es. Y es la diferencia, a lo mejor, que se puede ver muchas veces entre los powerlifters y un culturista. Porque tú, a simple vista, podrías ver a las dos personas y, claro, como ves al culturista mucho más grande y musculado, dices, este tío tiene una fuerza de mil par de gradices, ¿no? Y realmente el que levanta más cargas es la otra persona porque su entrenamiento está mucho más enfocado. Pero los culturistas son muy fuertes, ¿eh? O sea, trabajan a repeticiones con unos pesos increíbles. Aunque sus rangos de repeticiones y zonas de intensidad sean diferentes, son los más fuertes. ¿Son los más fuertes? ¿De las modalidades de fuerza son los más fuertes? Yo creo que sí, porque movilizan cargas altísimas a un número de repeticiones de locos. Nunca hay ganas de poner a uno, ¿no? A un ARP, pero... ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Yo no sé lo que levantó... No lo necesitan, pero estimado tiene, tiene bastante estimado. Claro, claro, porque él hace una repetición con lo cual sabe el máximo de tope, ¿no? Pero yo no bajo de cinco. Claro, claro. Bueno, el otro día me parece que yo estaba leyendo unas diferencias que había en... ¿Quién era el Tom Platz este? ¿Quién era el Platz? El Squatter, de Colden Eagle. Que había uno, había una diferencia de... Había uno que había hecho 380 en sentadillas y el otro 340. O sea, uno era culturista y otro era powerlifter, ¿no? Entonces, que eran, digamos, los más representativos de esa época o alguna cosa. Sí que había cierta diferencia, ¿no? Porque el culturista, pues, levantaba un poco menos de peso. Pero... Pero estaban ahí ahí. Sí, estaban ahí ahí. Pero bueno, claro, en esas cargas... O sea, cuando estás cerca de tu límite, dos kilos y medio más en la barra es una barbaridad. Entonces, 50 kilos o 60 kilos más en la barra es muchísimo. Es mucho. Pero ahí está, ¿sabes? Está... Pero ahí, bueno, ya estamos hablando de aquel, del Platz este, que era el que tenía las piernas más potentes del... Del mejor Mister Olimpia, sí. Las mejores piernas, dices. De las mejores. De las mejores, sí. Sí, bueno, está el caso de Ronnie Coleman también, que levantaba barbaridades y era culturista. Ajá. Sí. Y tenía un físico espectacular. 300 kilos en 60 días frontal a repetir. Eso, sí. Eso es lo que hace ahora actualmente casi... Una prensa con mil kilos, ¿no? Oye, y vosotros que estáis acostumbrados, pues, eso, a trabajar con cierta intensidad y ya, pues, vamos a decir, un poco más elevado y tal, cuando os juntáis, cuando tenéis que impartir vuestros conocimientos desde el principio, no es agotador, o sea, o aburrido, o no sé cómo decirlo. Bueno, al fin y al cabo, sí, es lo que nos apasiona. Eso es. Y al fin y al cabo, es alguien que está empezando a hacer lo que a ti te gusta. Que quiere hacer y que quiere hacer lo que tú. Y es súper bonito. Y al fin y al cabo, con el tiempo, puede llegar a ser mejor que tú, ¿sabes? Eso es. Le tienes que... Bueno, yo por lo menos le trato de la mejor manera posible y se explica todas las veces que haga falta y al fin y al cabo es prueba y error y, joder, yo también estoy en ese lugar, ¿sabes? Claro, claro. Empatía, definitivamente. Eso es. No hace falta darles un poco los tempos para decir por dónde tiene que pasar. O sea, hostia, pero espérate, no apretes tanto ahora porque a lo mejor ahora interesa que aprendas el movimiento antes de que realmente le puedas dar una intensidad. Entonces, muchas veces tienes que frenar a la gente a que... Pues que son procesos muy largos, es lo que tiene que entender la gente. Claro, que es para un impaciente. Claro, y que es normalmente lo que viene a buscar muchas veces, ¿eh? Puede ser un tipo de yoga también para ese impaciente. Sí, ¿no? Para un tipo de yoga. Ellos están hablando a lo mejor también desde una perspectiva de alguien que ya lleva cierto tiempo en el gimnasio y deciden dar el paso a coger un entrenador, ¿no? Y yo a veces tengo también otra experiencia de usuario más normal o con patología que viene y ese sí que no tiene ni idea de nada. Y claro, tienes que llevarlo por un camino que, pues bueno, que tiene que ir entendiendo para que al final llegue a rendir realmente como tiene que rendir y como tiene que entrenar. Pero claro, hasta que consigue los resultados, digamos que tienes que frenarlo. No puede entrenar como entrena Dani o entrena Trippi en la segunda semana. Es imposible. No puede y no debe. No debe, no puede ni debe. Ni porque no, porque no puede. No puede. No puede. Bueno, sí, puede, puede. Ponte, ponte. Pero bueno, los grados, por ejemplo, de esfuerzo... No sé lo que sabes hacer. Tira, una conciencia. Pero los grados de esfuerzo que puedes aprender a soportar, por ejemplo, Dani, en una serie gritando, estrujándose rojo como un tomate, mucha gente, sobre todo al principio, cuando notamos, estamos empezando a entrenar y notamos cierto dolor, cierta picazón, tal y cual, claro. A ver, es que cuando nos haces la miedo, es que la miedo. Paras. Claro. Entonces, todo eso se educa, ¿no? Lo entendéis porque esto lo hemos hablado mucho cuando hablamos de entrenamientos de fuerza de mujeres, ¿no? Las mujeres enseguida soltamos, quiero decir, enseguida decimos, me voy a ir para mañana. ¿Sí o no? Los chicos también, al principio. Sí, muchas veces. A veces, según el día también. Claro, pero... Sí, pero con las chicas yo hice ese experimento porque entrenaba muchas y eso de decirle, bueno, tú cuando creas que te quedan dos repeticiones solo para morirte y que no te puedes mover más, me avisas y paras. Pero yo eso solamente lo he hecho contigo. Claro. Cuando ya no he estado contigo, no lo he vuelto a hacer nunca más. Sí, pero que la capacidad al principio, cuando somos novatos, es de paro mucho antes de lo que realmente puedo. Porque esta me decía, estas chicas me decían, no, y con chicos algún día me ha pasado, ya solo puedo hacer tres. ¿Seguro? Hazlas. Es verdad. Y siguen y no hacen tres, hacen quince más. Sí, bueno. Entonces, claro, pues todo eso se educa a base de repeticiones, a base de venir, a base de exponerte. Es desconocimiento del propio esfuerzo también, ¿no? Es desconocimiento de tus límites, claro. El grado de esfuerzo al final es una variable más del entrenamiento que como todas se mejora. Claro. Puedes mejorar la técnica, puedes mejorar todo, pues el grado de esfuerzo igual. Al fin y al cabo es repetir, repetir, repetir y cada vez poder esforzarte más y más. Por eso es tan importante tener un entrenador que te esté diciendo eso, ¿no? Muchas veces es hasta… Que te va a abrir los ojos. Sí, no, pero incluso muchas veces es hasta por amor propio, ¿sabes? Esto de, jolín, si él me dice que puedo, puedo. Voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo, no voy a dejarlo, ¿no? Creo que te tienes que fiar lo que dice Dani, ¿no? Y luego hay otro punto a lo mejor que me gustaría tocar un poco, ¿no? Que es la genética. Interesante. Porque aquí, pues eso, la gente viene con unas predisposiciones y unos objetivos y demás, pero al final, ¿por qué Trippi está dedicado al powerlifting y por qué Dani está dedicado al culturismo, ¿no? Tienen diferentes alturas, palancas, desarrollos… Entonces, claro, según lo que esto es el sesgo del nadador, ¿no? Del cuerpo del nadador. El nadador es bueno porque ha nacido así, no porque ha entrenado, ¿no? Y muchas veces esto aquí, en cierto modo, también se da, ¿no? Porque ves a fulanito que está como no sé cómo y como quiero estar yo, pero lo que nos ha tocado, que no es culpa de nadie, es lo que nos ha tocado. Entonces, entrenando cualquiera de las disciplinas vas a conseguir una versión de ti muy buena, muchísimo mejor de la que vas a conseguir sin hacer nada. Pero, lógicamente, tienes que saber con quién te estás comparando y qué te ha tocado a ti, para no frustrarte o desesperarte, ¿no? Esto pasa en muchas disciplinas. Gabriel, que es músico, sabe también que hay una parte de genética que hará que te cueste menos llegar a tocar un instrumento o a ser… Y hay otra parte que es de entrenamiento, de cierto zudo, de no sé qué, de insistir y tal. Yo creo que, en definitiva, en todas las prácticas es lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, puede ser, sí. El que tenga la genética quizás le cueste menos llegar al estado óptimo. Claro, una genética óptima para un powerlifter no es como la describirías al final. Venga, a ver. Que tenga buenas palancas, bueno, pero tampoco tiene por qué ser que sea… Una palanca para mí que es una palanca. A nivel estructural. A nivel estructural, brazos cortos, piernas… Bueno, brazos largos para peso muerto. Es muy corto. Es muy corto, tira bien. Brazos cortos. Qué gracia me está haciendo esto, a ver, a ver, a ver. Me está encantando. Algunos se liman los tobillos. Tienes una caja torácica amplia y brazos cortos, ahora es buena banca. Bueno, si tienes un torso corto, pues también te vendrá mejor para la sentadilla, barra baja. Un buen peso muerto. Claro. Pero claro, tú no has elegido powerlifting y tú no has elegido el tema del culturismo por tu genética, sino porque a ti te apetecía. O porque se te da bien a mucha gente. Porque al final, si él va empezando a entrenar en el gimnasio, y como hay otros chicos que llevan él, y ven que levantan más peso, es probablemente que cojan esa vía, porque su cuerpo les favorece a esa vía. Y si está en otra, pues coger en otra, ¿no? Si tienes buena estructura, eres alto, eres grande. Dani pesa 100 kilos. Sí. O 100. Muy bien distribuido. Muy bien, muy bien. Muy bien distribuido. Nadie lo diría. Pues eso, que nadie lo diría. Qué pasada, ¿eh? No, pero también hay gente que es el antipalancas, que tiene unas palancas que dices, ¿dónde vas? Y luego está fuertísima y levanta morteradas, ¿sabes? Por ejemplo, a mí el peso muerto convencional, el otro día lo hablaba con mi entrenador de que no me va bien. O sea, no soy capaz de colocarme en esa posición de manera cómoda y progresar a nivel de cargas en esa posición. Entonces, en el culturismo, pues no tenemos esos ejercicios obligatorios. No tienes que hacer eso obligatoriamente, puedes llegar... Puedo suplirlo con otra variante de ejercicio que sí que me va bien a mí y, al fin y al cabo, me va a generar más resultados porque voy a poder explicarlo de verdad y no el ejercicio que sí me da mal. Porque quiere que descalculo, no quiere levantar la barra del suelo como, por ejemplo, quiere... Si la altura también influye, si es más pequeñito, pues menos recorrido, él es muy alto. Dentro de gravedad más abajo. Claro, pero sí, yo abultaría más en culturismo, pero si me defino y me quedo seco, pues no me veo igual que como un tío, como él. Yo te veo a ti seco yo, ¿eh? Pues he estado seco, ¿eh? ¿Ah, sí? He estado seco, ¿eh? Pero dije... Hostia, no te veo seco. Me gusta el powerlifting. Me gusta el powerlifting. No, no, me parece que aquí el powerlifting es de gordos, ¿no? No, hombre, no. Vola a ser fuerte y a parecerlo también, ¿no? Vamos a ver, yo lo entiendo. Vamos a poner un simila animal entre un caballo de carreras, un caballo de saltos, por ejemplo. Pues genéticamente hay unos más predispuestos a hacer una cosa que otra y eso puede venir por la forma del cuerpo, ¿no? Me miro a... y al amigo. Sí, por ejemplo... A ver si estoy diciendo alguna barbaridad. Por ejemplo, yo definido a su lado, que mide lo que mide, mide 1,90. 1,92. 1,92. O sea, 90 kilos definido, pues si es que al lado... 104. Sí, bueno, pues si tú... Pero si es el problema. Claro, ese tiene que quitar. Y yo, 69, pues si doy asco a su lado, o sea, no tienes nada que hacer. Nadie da asco, nadie... No, quiero decir, a nivel competitivo. A nivel competitivo, uno no puede sacar el mismo rendimiento en peso muerto y el otro no puede sacar el mismo rendimiento a nivel estructural. ¿Y vosotros no nos da la sensación de que esto, los hombres se obsesionan más con este tipo de cosas? Bueno, eso depende... Bueno, ahora mismo el sector del fitness, por generalizar, está en auge y cada vez, por suerte, también se ven más chicas en el entrenamiento. Desde luego. Sí, gracias a Dios. Al final el deporte es este. O sea, tengo que enseñar mis músculos, tienen que ser grandes, y tengo que levantar la barra y tengo que ser más fuerte que ninguno. Claro, claro. Entonces, claro, pues sí que es verdad que a lo mejor es más predominante de hombres de momento, porque a lo mejor por nuestro ego, nuestra evolución, es así. Igual, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, cada vez, no sé, chicas de levantamiento de peso empiezan a ver. Bueno, aquí empieza a ver. Aquí empieza a ver. Aquí... Bueno, yo aquí veo chicas fortísimas, que además las veo desde que he abierto el gimnasio nuevo aquí. En la anterior yo no las veía. Veía otras, ¿vale? Pero no estas nuevas, ¿no? No, pero que se ve, que se da, que se da. Más temas, ¿o qué? Sí, sí, no sé, bueno, ellos pueden decir lo que quieran de algo que se nos haya quedado en el tintero que consideréis importantes, ¿no? Sí, nos han dicho, chicos, que aquí tenemos para hacer varios programas, ¿eh? Sí, bueno, yo lo que había planteado también, por ejemplo, es decir, desgranar un ejercicio, por ejemplo, de asentadillas, ¿no? Porque, claro, en el powerlifting tenemos obligación de esos tres movimientos que los hacemos también en culturismo, pero, bueno, aunque no sean tan importantes, poder ver la diferencia que en una sentadilla, que yo creo que prácticamente casi todo el público que nos pueda escuchar sabe lo que es, ¿no? Es como sentarte en una silla, pero con una barra prácticamente en el cuello, y hay varios patrones o, bueno, varios puntos en los que se pueden diferenciar, ¿no? En un entrenamiento para powerlifting o un entrenamiento para hipertrofia o culturismo, ¿no? Entonces, el número de repeticiones, por ejemplo, que tenemos aquí marcado, pues, bueno, que nos vayan diciendo ellos los rangos a los que se suele trabajar, ¿no? ¿Cuántas veces levantas la barra en cada serie para tu deporte, para ser óptimo en tu deporte? Trippi ha dicho que una, ¿no? Bueno, a ver... Vamos a hablar de manera general, claro, no vamos a hablar de... Empiezo yo, Dani. Sí, sí, sí. De manera general, nosotros buscamos una con el máximo peso posible, pero tenemos que pasar por diferentes fases. Por ejemplo, si queremos intervizar patrón técnico, igual te viene bien hacer más repeticiones. Si queremos hacer una hipertrofia, ganar masa muscular, te viene bien hacer más repeticiones entre 6 y 15. Luego está lo que son las repeticiones hábiles, que es un rango de repeticiones, sería como el 50% de esas repeticiones de hipertrofia que se te da muy bien, que vas a ir muy fresco y puedes emplearlas, pues, para aprender muy bien el patrón técnico. Que vas cómodo, quieres decir. Que vas cómodo para aprender el patrón técnico. Si metes unos tempos, pues, te puedes centrar en cómo funciona. Sí, pero si nos tienes que dar un rango general de repeticiones, o sea, es que tú no te... Si no te pudieras mover de ese rango de repeticiones, ¿cuál sería el rango de repeticiones? Si solo pudieras entrenar de ese rango de repeticiones. Trabajamos todas. Ah, pero bueno, de manera general, para que lo entienda la gente, ¿no? Es diferente el... Entre 5 y 1. Entre 5 y 1. En periodos competitivos, entre 5 y 1, inclusive 6. 5 y 1, inclusive 6. Repeticiones. Sí. En una serie, ¿no? Sí, 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 sí. Tantas veces mueve la cara, ¿no? Y en el culturismo, pues... Yo iría un poquito más arriba. Claro. Por ejemplo, sí que a lo mejor nos puede interesar rangos de repeticiones entre 5 y 7 en un ejercicio más compuesto, como es el caso del peso muerto, pero enfocado a la hipertrofia. Y en ejercicios más sencillos o analíticos, llegamos perfectamente a las 12, 14, incluso 20 repeticiones. Cosa que en el powerlifting raro... No has visto hacer nadie... Cuando haces 20 repeticiones... Jo, no has visto haya 20... Se puede. Bueno, depende. Y a dormir. Cuando haces 20 repeticiones entiendo que no las 20 son igual de efectivas. Seguramente habrá unas, no sé si son las primeras, las del medio o las del final, que sean más efectivas. Sobre todo las últimas son las que más fatiga acumulas y ahí está la gracia de que seas capaz de llegar a ellas con una buena técnica, un buen control, como si se tratara de las primeras, y que lo único que cambie sea la velocidad con la que eres capaz de ejecutarla, pero por la fatiga que has acumulado. Bueno, qué bonita es la teoría. Porque, claro, la última setadilla, pues yo la hago como yo quería, ¿sabes? Bueno, hay un desvirtuamiento técnico un poco de la final, pero... Claro, totalmente. Esto que dices, la estoy haciendo fatal. O sea, la estoy haciendo fatal. Porque muchas veces, a lo mejor, no. Es la sentadilla, el ejercicio en el que un culturista va a llegar a 20 repeticiones de manera general, ¿no? Pero por hablarlo. Porque eso también nos puede llevar a otro punto, como es el tiempo bajo tensión, ¿no? Que es cuánto tiempo estoy bajo la barra, ¿no? Cuánto tiempo... De manera general, a un culturista le interesa... Un tiempo largo. Un tiempo largo, ¿no? Por eso trabajan a más repeticiones de manera general. Pero para un powerlifter, pues una fase excéntrica demasiado prolongada o cosas así, ¿no? Pues a lo mejor el tiempo bajo tensión no es tan importante. Entiendo yo, ¿no? Bueno, es importante. Es una variante con las que trabajamos. En el bloque. Que eso depende de los bloques, los tempos de excéntrica o concéntrica. El tiempo de bajada... En nuestro caso, siempre es importante. Claro. En el suyo puede serlo, pero el vuestro siempre es importante. Vamos a intentar decirla un poco de manera general, porque ya sabemos que convivimos en el mismo sitio, hacemos muchas cosas parecidas, pero hay unas cosas generales que tú puedes diferenciar, ¿no? Y a lo mejor, pues el tiempo de pensión... O, por ejemplo, como hemos hablado antes, ¿no? La colocación de la barra en la sentadilla. Pues como, por ejemplo, un turista, ¿no? Eso es como... ¿Qué diferenciaría a la hora de ponerse la barra, por ejemplo? Como has dicho antes, hay varias maneras. Puedes colocarte la barra alta, que se denomina, pues, la barra como se conoce en la zona alta de los trapecios. Y barra baja también es sobre los trapecios, pero más en la zona de la espalda, pero sobre todo en la zona de las escápulas, ¿no? Una va a involucrar más la zona del cuádriceps y la otra va a involucrar más la zona del glúteo. Por lo tanto, si un culturista quiere desarrollar más los cuádriceps, por el interés de hacer una sentadilla barra alta, para que sea ese trabajo de la cadena anterior. Y si quiere hacer un trabajo de glúteo, pues colocársela más abajo, aunque la ejecución sea igual que... ¿Cuál cuesta más para una persona sin entregar? Eso te lo va a decir el favorito, claro, porque Dios va a dar lo que le cuesta menos. Claro, claro, fíjate. Exactamente. ¿Qué cuesta menos? Yo creo que cuesta más barra alta. Sí, es un movimiento más vertical. La cadena posterior, el glúteo y demás, que el cuádriceps, ¿no? Entonces, pues bueno, el powerlifting. Para uno que esté fuerte, estará igual, ¿no? Sí, a ver, luego están las diferencias, lógicamente, y si un tío que tiene un cuádriceps de puta madre, pues se va a sentir más cómodo con una sentadilla más dominante de cuádriceps, ¿no? Pero de manera general, podemos decir que el powerlifting tira más a barras bajas y el culturismo, si se quieren desarrollar los cuádriceps, como ha dicho Dani, pues nos vamos a barras altas, ¿no? La posición del cuerpo, por ejemplo, también es, bueno, también es importante la posición del cuerpo o de los pies, el setup de caderas, ¿no? Sí, más abiertos, más cerrados. Más cerrados. Claro, por ejemplo, un powerlifter de manera general, ¿hacia dónde tiende ahí? Nosotros intentamos abrir, es que hay diferentes tipos de stand, ¿no? Pero generalizando, es un poquito más abierto, intentando abrir un poquito más los pies. Esto depende, ahí están cerrados, están medios, están abiertos, depende de la movilidad de cadera de cada uno. Depende de lo que hablas o de... Cuanto más abres, se acorta el recorrido. Más fácil. Vamos a ver, claro, claro. Hay que encontrar el resquicio, el resquicio. Claro, pero si eres más fuerte levantando cerrado, pues cerrado. Digamos que el culturista, por norma general, no está evitando el esfuerzo del ejercicio. De hecho, al revés. Lo estás buscando. Quiere más esfuerzo. Estas somos nosotras. Claro, porque... Más esfuerzo de nosotros es mover más carga. Sí. Claro, entonces... En el menor recorrido posible. Entonces, el powerlifter siempre tiene esas pequeñas, a lo mejor, variantes en el setup de decir, pues mira, si me pongo un poquito más abierto, pues no tengo que mover tantos centímetros la barra, te corto un centímetro... No, si arqueo la espalda, no meteme la presbanca... Eso es protocolario, ¿no? Sí. Cuando compites... Sí, 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 sí. Y hay unas normas que establecen si puedes tanto o más cuanto. Ajá. Si el movimiento es válido o no. Claro. Ahora, por ejemplo, han quitado lo del arqueo en el presbanca, porque es que los arqueos que había ahora... Daba horror. La barra no tenía recorrido. Un tío de 66... Estaban haciendo trampas directamente. Trampeta, trampeta. No, trampa. No, porque está adentro. Ya, ya te entiendo. O sea, hacían la niña al exorcista encima de la banca. Sí, es verdad, es verdad. Sí, tengo la imagen. Una contorsión. Claro. Si llevas la barra al ombligo, porque te sabes arquear de esa manera... Claro, es que ya no llegaba al pecho, llegaba al ombligo, al esternón, a lo ojo, dices... Bueno, pero oye, ahí están, ¿eh? Los 200 kilos de la mente de menos 66. Yo no digo nada, yo no los muevo. Pero ese ejercicio... Eso no sería óptimo para un culturista, porque no tenemos un rango articular completo, entonces el desarrollo de la masa muscular no va a ser igual. Entonces, como norma general, pues eso, el powerlifter va a intentar con todas sus armas que sea fácil el movimiento y un culturista va a intentar que con el mínimo peso posible tú sepas dar el máximo estímulo a tu masa muscular. O sea, que esto da para dar el siguiente paso o el siguiente punto, ¿no?, que podría ser el foco. El foco atencional que tiene un culturista al levantar una carga y el que tiene un powerlifter, ¿no? De hecho, cuando estás levantando una carga, digamos que tienes que luchar, entre comillas, contra tu propio cuerpo, porque siempre va a buscar la manera más eficiente de moverla y no la que de verdad te interesa para desarrollar ese grupo muscular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de unos empujes, por ejemplo, un pressbancar, ya que estamos hablando también de vos, de decir... Perdón. Tu caja torácica va a buscar extenderse para recortar el movimiento, a lo mejor cerrar un poco más el agarre para que también intervenga el tríceps... Pero claro, a nosotros no nos interesa eso, nos interesa tener el control de la caja torácica estable, la apertura de las manos lo suficientemente para que no entre el tríceps en la medida posible y mantener eso, sobre todo en grados de esfuerzo altos, que es lo complicado, hasta el final de la serie. Digamos que nuestra mente es powerlifter, porque intentamos engañar todo lo que podemos hacer. Sí, sí, sí. Me vais a dar la razón. Busca salir de esa... ¡Cuánto antes! Salir. Al final. Lo más victorioso posible, pero salir. Sí, pero... En definitiva. Pero un culturista tiene esa conexión mente-músculo en el que tú estás, cuando estás haciendo el ejercicio, pues mirando que tu setup o tu posición no se desarme y estás notando la contracción propia de ese músculo que tú estás queriendo trabajar, ¿no? De hecho, la sensación que da, que yo me imagino que responde a la realidad, es que los culturistas tenéis como un control muy claro sobre el movimiento de todos los músculos, que yo no sé si vosotros también tenéis. Tenemos que tenerlo y somos conscientes de ello. Vale. Y es totalmente necesario. Al final, compartimos. Sí, pero bueno, el powerlifter... Ellos, por lo general, mueven normal, con más frecuencia, más carga, ¿no? En relación a su peso, por ejemplo, que los otros. Yo no estoy moviendo mi 80% de RM con frecuencia, a lo mejor ellos sí. Sí. Entonces, cuando te enfrentas a una carga que para ti es muy alta o que te cuesta mucho esfuerzo, o sabes cómo te tienes que mover, o palmas. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar mucho la técnica y la interiorización, como ha dicho él, del patrón, para luego, cuando estás a una carga alta, simplemente, esa técnica se replique de manera automática. Efectivamente, efectivamente. Pero cuesta un montón eso, interiorizarlo. Bueno, pero es que por eso es un proceso largo. Y aún así, pasan cosas que o se te va de aquí o se te va de allá, luego revisas, te dice el coach y ya está y se mejora. Lo que pasa es que, pues eso, que al final las diferencias, un poco, podría ser que el foco atencional que tiene el powerlifter va a ser un poco más externo. Vas a decir, voy a intentar levantar la barra, porque, como ha dicho él, a base de trabajar el setup lo tienen muy, muy trabajado, porque prácticamente trabajan solo en esos ejercicios, vamos a decirlo. Entonces, ese foco atencional, cuando tú estás haciendo el ejercicio, va a decir, voy a levantar la barra. Sí, cuando te pones, vas a levantar el peso y no piensas en la técnica, te voy a mover más así, simplemente vas a tope, super focus, a fuego, sacas tus demonios, lo que quieras, lo que te dé la gana. Qué gracioso eres, Trippi. Me estoy poniendo en el mood ya de levantarte, te pones debajo, el peso, te aplasta, tiras para arriba, para abajo, pum, y la sacas, ya está, no piensas nada. Al fin y al cabo, en día de la competición del powerlifting, dudo de que estén pendientes de, no, que no me desencaje, pues si te desencajas, pero ves que la subes, la vas a subir. O sea, error, te la dan nula y se revisa con el entrenador y se trabaja para mejorar ese aspecto y ya está. Así como en el culturismo, pues ese foco atencional de mente-músculo, de intentar notar la contracción, la quemazón, ese trabajo, no estás tan pendiente de levantar la barra. Porque bueno, cuando ya no puedas, no puedes, está igual, no estamos en un objetivo de peso, ¿no? Como está con el powerlifting, estás en un objetivo de estímulo en ese músculo en concreto que quieres trabajar. Qué interesante este tema, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si queréis más o queréis más. Esto da para largo, ¿eh? Por eso, nos podemos juntar otro día y seguir. Pero no, ¿para qué hora es? No lo sé. Es el menor día. Es el menor día. Bueno, se me ha hecho corto, ¿eh? Sí, ¿no? Llevamos dos horitas, ¿no? Hemos empezado diciendo buenos días y fíjate. Y además es que hoy se oye súper bien. Bueno, pues mejor. Mira qué bien te oyes. Mira qué bien te oyes. Ahora esto lo aliaremos. Oh, sí. Una pasada. Esto es los cascos. No. Es por los micros. Por los micros es. Bueno, pues no sé. No sé si hay alguna cosa más que añadir de algo, pues se añade. No sé si... Y me imagino que esto podríamos dedicar a otro programa a esto. Lesiones y cosas de estas. Pero esto igual sería ya para... Ya sería otra cosa. Sería un poco más... Es que podemos hacer un montón de cosas así de este formato. Sí, pues hombre, ahora puede... Se ha venido arriba, ¿eh? Se ha venido arriba. Yo estaba un poco frío al principio. Claro, te tienes que alentar. Puede estar un poquito, puede estar un poquito a meterse, pero después es como si... Sobre todo para las personas que estén interesadas en hacerse fuerte a nivel de powerlift y no desarrollo más muscular. Porque aquí en el centro tienen unas instalaciones brutales que van a poder exprimir mucho el gimnasio. De hecho, yo recuerdo la primera vez que te vi a ti que fue a través de una story que yo creo que era la primera vez o la segunda o la tercera que viniste y te encantaba. Y yo digo, ¿este chico de dónde debe venir? Yo creo que de hecho, este gimnasio me parece, sin quitar prestigio a otros gimnasios, pero de lo mejor que tenemos en la zona y en un rango bastante amplio la verdad. Bueno, de hecho, aquí se ha quedado. Aquí lo tenemos, sí. El material que hay es increíble a nivel de power. Tenemos material calibrado, barra de competición, banca de competición. Creo que en breve es alguna sorpresa, ¿no? Sí, 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 tiene que llegar. ¿No se desvelan? ¿No se desvelan? Se vienen cositas. Se vienen cositas, bro. ¿Qué era esto que descargabais el otro día? Ah, sí, eso es un tatami. Ah, manda. Un tatami porque el tema del Kramaga pues está gustando mucho a la gente y hay consolidado un grupo muy majo. Y nos lo pidieron y bueno, haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer, pues bueno, vamos a comprar el tatami y a funcionar. Pero bueno, este mes, este mes a primeros de octubre, como dice Trippi, ya llega material nuevo. Llega para las dos vertientes, para que estén los dos contentos, que no me mate ninguno, ¿eh? Yo muevo a 10, yo hago no. Pues nos llega un rack oficial, digamos, de competición para hacer los movimientos, la presbanca y la sentadilla, con sus cositas oficiales, sus medidas y sus cosas. Y nos llega, pues una máquina de pierna, una pendulum, ¿no? A ver. ¡Uy! Que es interesante. Vaya, vaya, sorpresa. Una sentadilla guiada, que tiene la característica, pues como su nombre indica, que el movimiento es pendular y la carga, pues está ligeramente alejada de tu centro de gravedad y por lo tanto, en un determinado punto, te azota muy bien el cuárez y cuesta mucho. ¡Ah, ya! ¡Uy! Pensaba que me estabas poniendo las cosas fáciles. O sea que... ¡No! Sí, no, o sea... O sea, tú sabes, Jorge. Claro, porque si solo tuviéramos sentadilla, pues el desarrollo que tuviéramos siempre sería más o menos igual, ¿no? Entonces, la gama de máquinas que podemos traer lo que nos hace es decir, bueno, pues si yo trabajo a sentadilla con este apoyo, pues incido más todavía en los cuadrices. Lo que hemos hablado con la barra alta, pues sería la barra alta brutal. ¿No sería mejor, no sería mejor, esto es una pregunta egoísta, ¿eh? ¿No sería mejor hacer siempre las sentadillas guiadas con algo que te... ¡Uf! Sí. Al culturismo sí. Me apunto al culturismo. Se abre el debate. O casi sí. Me apunto al culturismo. Porque al fin y al cabo, una mayor estabilidad externa te va a ser más sencillo llegar a grados de esfuerzo altos. Es que yo creo que a mí es el... Yo creo que puede que sea el ejercicio que más miedo me da, la sentadilla a mí. Y... No. Hombre, tener las cargas encima y... Psicológicamente hace mucho. Eso. Como si no fuera... Pero ahí podemos ver lo que decía Tripino del grado de estrés que puede tener un powerlifting a la hora de meterse debajo de la barra, hacer una sentadilla. Claro, más que nada porque algo hacemos mal los que no hacemos bien las cosas. Que no solamente hacemos el esfuerzo donde se supone que tenemos que hacer el esfuerzo, que serían los cuadríceps, sino que a mí me empiezan a molestar ya cosas que no intervinan en el ejercicio. Por ejemplo, aquí. El chaval de al lado. Bueno. Se lo me mire. Tú, mírame. Tú me estás molestando. Me estás molestando. Dice, cuando me puse en el deporte me dijeron que era salud y ahora todo me molesta. Exactamente. Pues sí, pero para eso tenemos fisios. Hombre, hay que tener... Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Pobre gente. A ver, hay una sobrecarga, hay un estrés en el cuerpo y pues se generan contracturas pues como en todo trabajo repetitivo y forma parte del proceso. Claro, pero... Sí, sobre todo a nivel de conocimiento de tu estructura. Eso es. O sea, lo que... Cuando se generan sobre todo esas contracturas es cuando desconoces cómo debes de colocarte y cómo debes de moverte. Claro. Me hace mucho tiempo que no me he quedado enganchado, por decirlo de alguna manera. Y es por eso, porque sé cómo tengo que mover. No solo la zona que estoy moviendo, por ejemplo, si hago una sentadilla no solo me centro en mis piernas, tengo que centrarme pues en mis escápulas, en mi abdomen, en todo, en la cadera. Si sabes cómo moverte en conjunto, puede pasar, hay lesiones, pero va a ser mucho más complicado que si no tienes ni idea debajo de una barra. Eso es. Una mala alimentación, un mal descanso, una mala técnica. Bueno, y era lo importante que hablábamos antes de que ese proceso de aprendizaje la gente entienda que tiene que hacer. Pero si se metes a hacer el animal debajo de la barra sin tener toda esa propia sección, ese aprendizaje, ese setup que tienes que tener, pues es mucho más fácil. Es más fácil que te hagas más. Pero no sé dónde se lesionan más, ¿en el powerlifting o en el culturismo? En el profe. Vale, ¿cómo me lo habéis salvado, eh? Vaya, vaya. Yo buscaba aquí un poquito de guerra, pero... Yo quería ir ahí. Bien, bro. Yo pensaba que se iban a tirar ahí un poco los cascos, pero no... Bueno, yo he de decir que aunque se tengan todas las variables controladas, no somos máquinas y siempre pasan cosas y forma parte del proceso. Dios quiera que no, pero forma parte y tienes que aprender a rehabilitarte si has tenido una lesión. Yo arrastro bastantes problemas de lumbar desde hace un año por problemas míos, personales, por lo que hablábamos de la powerzone, pasarte de peso, no hacer pasos... ¿Por powerzone? Sí, de la powerzone me refiero a la zona que tú eres eficiente según tu estatura, tienes que tener un peso, pues si estás pasado, pues te van a pasar cosas, vas a ir mejor en otros movimientos, tienes más grasa, las palancas, se te acortan recorridos, mejor en la banca, mejor en la sentadilla... Te das cuenta cuando te crujes, ¿no? Claro, claro. Siempre me crujes, igual, ¿no? Aquí tengo yo mi... Pero luego... También lo notamos mucho en etapas de definición, cuando el peso corporal ha bajado, de que todo te pesa más. Claro, eso también. Y no porque no te cae la fuerza, sino porque tus palancas han cambiado. Han cambiado las palancas. Pero luego para el peso muerto, nefasto. Lo mismo tener esto así que tener un montón de grasa y, claro, quedarte aquí. La cadena, en todo, en todo se nota. Eso, afecta a todo. Pues eso, temas apasionantes que vamos a seguir tratando en este estudio que tenemos aquí en el Club Fitness, donde hay de todo. También tenemos un estudio de radio, de televisión y de todo lo que haya. Este programa lo trofearemos, lo trofearemos para los oyentes de Copia del Paragón, porque hay mucho oro, ¿eh? Aquí sacamos mucho oro. Chicos, Dani Serena, Gabriel, Trippiana, Jorge, Barón, muchísimas gracias. Bueno, María. A ti, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.